Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer, hoy desde la Trasumancia, aquí por Valladolid. Está atravesando Valladolid. Viene de picos de Europa, dirección Madrid y Toledo. Las ovejas cruzan ciudades, cruzan caminos, cruzan campos. Para llegar a su destino, para llegar donde comer, para llegar a un lugar donde estar durante una temporada hasta que los pastos lo permitan. Y el clima también. Aquí vemos como llegan las ovejas. Estamos en otoño, estamos en la época de la Trasumancia. Claro, pues por eso, que yo voy a buscarte. Vienen cabras, ovejas, pero mayormente ovejas. Se van las ovejas a la oficina, ¿vale? Perdona, ¿desde dónde venís? Venimos concretamente de los picos de Europa, de un pueblito que se llama Valverde de la Sierra. Y bajamos hasta Madrid. ¿Hasta Madrid? Y ahí invernamos en Madrid en una finca de 900 madres, y las otras 900 nos las llevamos a otra, para Toledo. Ah, para Toledo. Sí. Muy bien. O sea, vais buscando los pastos, en realidad. Todos inviertos. Sí, sí, en plena Trasumancia. Sí. Pues muchísimas gracias. Estoy en Trasumancia y naturaleza. Sí, ¿cuántos días lleváis en el camino? 35 días, hasta llegar a la última finca. Ay, pues muchísimas gracias, eres muy amable. Pues son mis hijos y... Ah, sí, pues... Nadia y Nicolás, sí. Muy guapos. No te metes aquí en la página web. Sí, hasta luego, gracias. No te metes aquí en la página web. Por lo visto, vienen de picos de Europa, de León. Y se van hacia Madrid y Toledo. Parte de este ganado se va a Madrid y parte se va a Toledo. Hola, muy buenas. ¿Cuántas cabezas traéis de ganado? Cabezas y patas también, ¿eh? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. 1.800. 1.800. Jolines, qué pasada. Impresionante. Sí, pero hay también cabras, si te das la cuenta. Sí, sí. Sí, sí que he visto bastantes cabras. Pero las cabras tienen cuatro patas también. Sí, también, de este logo. Muy bien. De picos de Europa, me ha dicho tu compañero. Pues muy bien. Este siempre va de coches pola, mira. Todavía queda alguna. ¿Todavía queda alguna por ahí, no? No, los perros están cansados. Ah, ya me imagino. Los perros están cansados. Sí, claro. Sí, es que son... ¿Cuántos días lleváis ya? Llevamos 15 días. 15 días, claro. Es paliza, ¿verdad? Sí, y quedan otros tantos. Sí, sí, ¿no? Hasta Madrid. El 20 vamos a estar en Madrid. Muy bien. Han atravesado la ciudad escoltados por la policía municipal. Cuando atraviesan la ciudad, se apartan aquí, a una zona de descanso. Tienen incluso pasto aquí. No mucho, pero bueno, lo suficiente para entretenerse. Claro, porque lo que nos pasa es que tenemos que andar con el coche, claro, porque la ruta es muy larga, tiene que haber un apoyo. Sí, sí, un vehículo de apoyo, claro. Ya he visto un todoterreno con un remolque. En efecto, mira. Con una tienda. Ahí está, porque la gente duerme en el campo, ¿no? Sí, sí, al relente. Sí, al galón no se le puede dejar subir. Al relente, al relente, sí, sí, sí. Aunque estemos aquí en Valladolid, muy probablemente acampemos aquí. No creo que andemos ya mucho más. Sí, a Puente Duero yo creo que llegáis esta noche. Sí, o sea, poco más, ¿no? Pero nada, los Pinares ahora, unos Pinares, ¿no? Sí. De Pinares y luego el año pasado se estó aquí. Sí, sí, sí. Y luego se durmió en Puente Duero a la vega del río. Ajá. Allí que hay una vega muy buena. Sí, es verdad. Del Duero. Sí, sí. Pero este año no van hasta allí, ¿no? Yo creo que sí. Sí, 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 sí. Así. Así. Que luego por la tarde saldrán otra vez. Sí. Y irán por los Pinares hasta llegar a Puente Duero. Sí, sí, sí. Para mediodía hay que parar. Claro, claro. Porque el galón lo pide, además. Sí, sí, lo necesita, sí, sí. Tiene que desestrar. Aunque veo que aunque han parado ustedes, siguen avanzando, siguen avanzando. Porque van a beber. Ahí pasa un canal. Ah, sí, cierto. Cierto, cierto. Entonces, lo más importante casi en la transhumancia es entrar agua. Sí, sí, desde luego. Es la dificultad mayor. Claro, fundamental. Antes había en las cañadas. Sí. Había abrevaderos, ¿verdad? Había abrevaderos. Sí, sí. Pero ahora está perdido. Sí. Están las cañadas medio perdidas también. Cachisela Mar. Sí. Entonces, en la otoñada, si no ha llovido, pues hay veces que hay dificultad para encontrar agua. Claro. Entonces, cuando tienen puntos de agua hay que dejarlos que le dan a gusto. Claro, claro. Que lo necesitan. Claro, lo comentaba antes de que han ocupado la cañada real. Esas viviendas antes ahí no estaban. Han construido y no han respetado ciertas medidas. Sé que, pero bueno, dentro de lo malo... No es de ahora eso. No, no, no. No es de ahora eso. Ya lleva años. Es una invasión histórica. Sí, sí. En los últimos 100 años, no creas que más, ¿eh? Sí. 100, 150 años. Sí, sí. Hay mismo esas casas, ¿eh? Estas, que lo hemos estado comentando a ella y yo. Que se ve que tenían las 90 varas que tiene la anchura de una cañada real. Sí. Pues se ha visto ya en unos sitios como han avanzado, es más estrecho. Sí, sí. Y eso es, vamos, es usurpación, ¿eh? Sí, 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 por supuesto. Pero vamos, que eso es lo que ocurre en todas las cañadas. Sí, sí, e incluso algunas estarán anuladas, incluso, ¿no? Que no habrá ni calle siquiera, a lo mejor, ¿no? Sí, meten gasolineras. Sí, claro. Meten polígonos industriales. Claro, claro, claro. Meten mercados de droga, como en Madrid. Qué pena. Lo que se llama la cañada real. Claro, claro, claro. El mayor mercado de droga de Madrid está en una cañada real. En una cañada real, qué pena. Bueno, podría estar aquí también, ¿eh? Sí, no, no, por supuesto, pero una pena. Se han metido aquí dos y se han enfangado. Y vamos a intentar sacarlas. Vamos a intentar sacarlas. Esa casi la saco yo. Sí, está agotada de tanto esfuerzo, ¿eh? Hay que dejarla que se reponga. Sí, sí. Muchas gracias. Qué maravilla. Qué maravilla, amigos. Mirad. Mirad qué rebaño de ovejas. Es inmenso. Inmenso. Ella ya olió y ya dijo, vale, me voy. Trae perros pastores, perros mastines para protegerlas del lobo, sobre todo. La verdad es que han venido a este canal y como ha llovido poco, pues poco agua, poco agua pueden beber. Van seleccionando lo que van pudiendo, pero poco. Los mastines están cansados, más que las ovejas. Han abierto el canal, alguna presa, algún tablón han abierto y ya viene agua, ya viene agua para las ovejas. Y bueno, la sumancia, pastores sin fronteras, qué bonito. No te hemos dado carteles, ¿no? No. Consejo de la Mesta, sí, señor. Consejo de la Mesta, sí, señor. Consejo de la Mesta, sí, señor. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. Adiós. Nadia. Nadia. Adiós. 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 Gracias.